Angélica y nos cantan contigo sin música Quiero salir, yo prefiero quedarme en mi casa Por si jamás me encuentres aquí Contigo sí, yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas, no puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente Disfruto plenamente estar cerca de ti Que te quiero, me lo deja el alma Y es que el alma no sabe de mentir Contigo sí, yo voy a donde quieras No tengo que me hieras Contigo hasta morir Contigo hasta morir Contigo hasta morir Contigo hasta morir Gracias.